El día de ayer, el líder de los concesionarios del transporte público, que también es el titular o la cabeza de la empresa Taxitel, Fernando García Murilla, estuvo en la presidencia de León. Su objetivo fue negociar el adeudo del municipio con el fideicomiso del transporte por 32 millones de pesos. El empresario recordó que él representa a los transportistas y tiene la obligación de negociar las propuestas que la autoridad le presente de acuerdo a los intereses de sus agremiados. La propuesta que dice el municipio debe ser analizada por los socios y la próxima semana habrá una respuesta. Aseguró, así lo dijo. Estamos viendo, deben entender que no es una deuda que tenga el municipio con Fernando García, de ninguna manera. He sido satanizado, por decirlo de alguna manera, pero no es de Fernando García, es de una empresa que tiene socios y los socios también me presionan a mí que haga lo conducente para cobrar lo que ya se ganó. ¿Y qué le han dicho los socios? Estamos ya, llevamos una propuesta, vamos a, más bien, llevamos una propuesta de que se nos va a resolver en estos días, va a nacer una propuesta el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!